Así que quieres coche nuevo, por un millón cuatrocientas ochenta mil pesetas, ni un duro más. ¿Y qué pretendes con eso? Pues sesenta caballos, dirección asistida, tú pides mucho, ¿no? Indispensable el aire acondicionado. Nuevo Ibiza Junior, tecnología alemana, dirección asistida y aire acondicionado por un millón cuatrocientas ochenta mil pesetas. Ni un duro más. Tenemos experiencia y vocación de liderazgo en el sector. ¿Seguro que aquí hay negocio? Ay, no sé, en esta casa todo es posible. Esta es la paga. La paga doble. No hay reparto de beneficios. Vaya. Por el escaso volumen de operaciones. Lo tenemos chupado. Así, así los tengo. A fuerte incremento de la demanda, caída de precios. Encantada. El calentamiento de la economía provoca el alza de los tipos de gran interés. Echarle un poco más de fuego al asunto. El mantenimiento de la inversión requiere subvenciones. Te prestas quince mil pelas. ¿Quince mil? Y menos espionaje industrial. Porque al final del ejercicio... ...la fuga de capitales provoca un déficit tan público y notorio... ...que es mejor pasar de intermediarios y actuar directamente. Besa. Esta tarde, en la primera, aquí hay negocio. El Paso Doble. Suspiros de España. La Giralda. Gerona. Paquito Chocolatero. La gracia de Dios. La banda sinfónica municipal de Madrid interpreta... ...el Paso Doble. Ya a la venta. Una producción RTVE Música. Novelas de cine. Peligro inminente. Acoso. Los títulos actuales de más éxito en una gran colección. La primera entrega a Filadelfia y Frankestein por solo 750 pesetas. Llega un día en que todas las madres ven a su pequeño partir en busca de su destino... ...y hacen lo posible para que al volver encuentre todo como lo dejó. Por eso, Albal ha inventado las bolsas de congelación Ziploc... ...con doble grosor y su exclusivo cierre hermético... ...mantiene los alimentos siempre frescos. Albal, una madre para los alimentos. Mira, Paco Morales, tomando colacao. ¿Nos dejas cantar en tu cara? Claro, pero primero vamos a tomarnos un buen colacao. Hay que ponerse las pilas. Dos colacaos, por favor. ¡Qué nervios! ¿Nervios? Para nada, mujer. Para eso está colacao. Te da toda la marcha que necesitas sin hacerte perder los papeles. ¿Estáis listas? Vamos a cantar. Venga. Colacao, también fuera de casa, tu fiel amigo. ¡Rasca, mamá! ¿Rasca? ¡Sí, rasca! ¿Aquí hace falta Bernel? Sí, amigo. Claro, porque Bernel, gracias a sus ingredientes de origen natural... ...y su gran cremosidad, da una suavidad insuperable. ¡Oh, qué suave! ¡Eh, mire, Bernel! Bernel, mmm, es tan suave. Bernel, la suavidad insuperable. Boquitas de piñón. Bésame, bésame, fúñol. Si quieres hacerte amigo de los indios y conocer su cultura, no esperes más. Busca tu tienda, busca tu ropa y vístete para la gran aventura de Mayoral. Mayoral, hace amigos. Agua fresca, de Adolfo Domínguez. La salsa deliciosa, pero luego se queda para siempre. El flan, un segundo en el paladar y toda la vida aquí. O lo eliminas pronto o estas manchas se quedan resecas. Con nuevo Ariel hasta en esas manchas resecas blancura brillante. Ahora tengo el mejor tipo de blancura, sin sacrificios. Nuevo Ariel hasta en manchas resecas blancura brillante. Vaya, parece que ha vuelto el verano. ¿Y por qué lo dice? Porque veo que ha hecho una buena provisión de OK. ¿Es que solo podemos tomar OK en verano? Pero OK es un refresco, ¿no? No, es mucho más que un refresco. También es un alimento. Y no voy a alimentar a mis hijos solo en verano. OK, mucho más que un refresco. Cuando quieras y donde quieras. Buenos días. Cada día le contamos aquí, en España a las 8 y antes que nadie, todo lo que pasa en el mundo. También en España o en su ciudad o su pueblo. Tenga cuidado, no se vaya a cortar. Hoy, en edición de tarde, vamos a abordar una cuestión polémica. Contamos para ello con un invitado muy especial. Pero además queremos conocer su opinión. Bienvenidos a Radio Gaceta de los Deportes. Esta noche vamos a vivir toda la pasión, toda la emoción de un partido de la selección española de fútbol. Radio 1, la radio de actualidad. Mira, no sé qué hacer. Es que los dos son tan tiernos y tan dulces. Sí, pero... Nada, pero no conformo con uno solo. Oye, ¿y qué piensas hacer? Pues, ¿qué quieres que haga? ¿Quedarme con los dos? Dos donuts, por favor. Eres tierno como un donut. Valencia está que arde. Los ninots que durante días han adornado sus calles tienen las horas contadas. Fallas 95. Se acerca el gran día. Televisión española va a estar en la capital mediterránea para ofrecerles la Needle Fog. Una noche mágica que culminará con la crema de la falla del ayuntamiento. Joaquín Prat presenta en directo la fiesta del juego más famosa del mundo. Fallas 95. Cremá y Needle Fog. Mañana por la noche en la primera. ¡Suscríbete al canal! El fuego es el mayor enemigo de los pozos petrolíferos. Unos pocos hombres que no conocen el miedo, han consagrado sus vidas a luchar contra una amenaza mortal. Ni el amor de una mujer puede detenerlos cuando el incendio arrasa. ¿Cómo arriesga la vida de unos hombres que han venido a ayudar? No han corrido peligro, señor. John Wayne, Vera Miles, Los Luchadores del Infierno. Mañana por la tarde en La Primera. ¿Quieres hacerte inventor y saber cómo se inventó el cine, el telescopio y otros grandes inventos? Érase una vez Los Inventores, una obra completa y práctica sobre los grandes inventos de la humanidad. Y además, este coche laboratorio de regalo. La primera pieza, el primer libro y vídeo por 795 pesetas o sin vídeo por 395. Sí, chicos, ¿a recoger? Son riquísimos. Todos son hijos suyos. Todos, todos. Y con tanta grasa, ¿utiliza Mistol Plus? Cuesta casi 50 pesetas menos que el concentrado que usábamos. ¿Y dura más? Lo descubrimos con la prueba del calendario. Yo llego a saber antes. Y dura, y dura. El Mistol Plus nos ha durado una semana más. Desde entonces, siempre usamos Mistol Plus. Y con lo que hemos ahorrado, ahora somos uno más en la familia. Mistol Plus es más, lava más, ahorra más. Oye, papá, a ver si adivinas dónde queremos ir a cenar esta noche. ¡Eres un genio! Durante siglos, el cuidado del cuerpo ha buscado la belleza infinita. Tardipil es una crema de gran eficacia que frena el crecimiento del vello con su triple acción. Acondicionadora, inhibidora e hidratante. Tardipil, infinitamente bella. El problema, la columna vertebral. La solución, Fiber Master, de Picolín. En los desayunos de Radio 1 entrevistamos al protagonista del día. Así tendrás el primer punto de referencia en la actualidad, sea política... Si quieres saber todo lo que pasa a tu alrededor, sintoniza cada día con las mañanas de Radio 1. Aquí esperamos tu llamada para... ¿Sabes que uno de los requisitos para escuchar bien este programa es permanecer bien despierto? No es un sueño. Es la madrugada. Durante tres horas... Radio 1, la radio de actualidad. Sácale todo el partido a tu pelo con la nueva fórmula enriquecida de Pantene. Pantene es el primer champú con provitaminas que nutren la raíz del cabello, fortaleciéndolo de la raíz a las puntas. Pantene Pro V, pelo tan sano que brilla. Apasionados, duros, tiernos, optimistas... Todos distintos, pero todos con algo en común. Ser premios Nobel de literatura. Biblioteca de premios Nobel. La colección con las grandes obras de los mejores Nobel. Por primera vez en kioscos, 12 cuentos peregrinos de García Márquez y 20 poemas de amor. De Neruda, por sólo 995 pesetas. Tanto trabajo, tanto sol. No dejes que nada se te escape de las manos. Asegúrate. Es tu cosecha. Es por tu gente. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación te ayuda a través de ENESA con una subvención para la suscripción de seguros agrarios. Hay más de 16.000 millones. Asegúrate para que nuestro campo viva seguro. Golía. Caramelos balsámicos sin azúcar. Despejan y no engordan. Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá? Anda, mira. ¿Y si le regalamos un vídeo? Claro. ¿Cuál compramos? El mío. Ni hablar. El de Don Quijote de la Mancha. José Álvarez. Juncal. Le compramos los dos. Tú, Juncal. Y yo, el Quijote. ¿Vale? Bueno. En dica y toma nota. Ven. Sube. Descubre el aroma cumbre. Porque solo en la cumbre crece el café arábica. El más buscado y apreciado por su aroma. Nuevo Saimaz Aroma Cumbre 100% arábica. Ven. Sube. Descubre el nuevo Saimaz Aroma Cumbre 100% arábica. La cumbre del aroma. Todos los días, alguien va a recibir la sorpresa. ¿Quién será? ¿Será él? ¿Será ella? ¿Será usted? ¿A quién le tocará? Libreta la millonaria de Argentaria. Hacemos un millonario diario. Ábrala en caja postal o vex. O si no, no le tocará nunca. Y este reloj solo por abrirla. Argentaria. Seguro que le interesa. ¿A quién le tocará mañana? Te quiero. El amor siempre renace, incluso en los tiempos más difíciles. Aquí, muchachos, se empieza a acabar. No habrá agua para las cosechas. La sequía asola los campos. Las fuerzas de la naturaleza se han desatado con toda su ira. Yo no te necesito, no te necesito para nada. Solo los Cheyennes saben cómo conseguir comida cuando el agua escasea. Han venido a ayudarnos. Comecéis un gran error. Si no llueve pronto, tendrán que abandonar el pueblo. Sus vidas están en peligro. Esta noche, en la primera, la Doctora Queen. Corazón, corazón, ya está en Sevilla. Queremos ser testigos del gran acontecimiento social que nos espera el próximo sábado. El enlace matrimonial de la infanta Elena con Jaime de Marichalar. Asistiremos en directo a la ceremonia de la boda. Y el domingo, en un programa monográfico y especial, les ofreceremos los momentos más brillantes y emotivos, las anécdotas y los detalles. Todo lo que usted espera conocer de la boda, lo podrá ver aquí, en Corazón, corazón, en la primera. Don't hide the man inside. And I wanna be me to the... Phyllisade, el espíritu del hombre. Sácale todo el partido a tu pelo con la nueva fórmula enriquecida de Pantene. Pantene es el primer champú con provitaminas que nutren la raíz del cabello, fortaleciéndolo de la raíz a las puntas. Pantene Pro V, pelo tan sano que brilla. Para comprender el mundo que habitamos, es necesario conocer su geografía, su naturaleza, sus gentes, su arte, su historia. La gran biblioteca GAYAC, con más de 100 volúmenes, y sólo llega usted a través de los delegados del Instituto GAYAC. Llámenos. Instituto GAYAC. Un océano de libros. A Becrem da más. Hasta seis pastillas de regalo. Cubiertos. Oferta 50%. Y ahora el nuevo caldo de carne gratis. ¿Quién da más? Becrem. Madre Deus. Espíritu de paz. ¿Cómo definir tanta belleza? Madre Deus. Un descubrimiento para tus sentidos. Después de comer, el nivel de pH de la placa dental desciende. Y como tu dentista te dirá, aumenta el riesgo de caries. Masticar el chicle Orbit sin azúcar durante 20 minutos, neutraliza el ácido en unos instantes. Orbit ayuda a combatir el ataque de la placa ácida con su fresco sabor de larga duración. Reconocido por la Federación Dental Internacional. La lechera. Yogures y postres más cremosos. Un delicioso placer. Un día en nuestra mente, quedarán grabadas las más bellas imágenes en un abrir y cerrar de hojas. Porque los niños son los mensajeros del mañana, hemos aprendido mucho de ellos. Por ejemplo, que toda imagen espectacular debe quedar grabada fácilmente. Nuevo vídeo Thompson Showview. No hay nada más sencillo de programar. Thompson, grandes en visión. Veamos lo que está pasando. Mire, mire cómo lo han dejado todo. Nada que al entregar una caja de Kodak Gold 2x1, a la regalamos un juego de fotos gratis. A la regalamos una locura. Kodak Gold 2x1. Locos por darte más. Estos de Kodak se han vuelto. Para beber la mejor leche, ni americanos, ni japoneses, ni alemanes. Nadie puede sustituir. Las vacas asturianas. Los 11.300 ganaderos asociados seguimos cada día al pie de la vaca. En nombre de Central Lechera Asturiana, gracias por creer en nosotros. Agua Fresca, de Adolfo Domínguez. Si todas las pieles no son iguales, ¿por qué no utilizas el gel de baño que tu piel necesita? Ahora ya existen cuatro geles distintos para la higiene diaria de cada tipo de piel. Pieles sensibles, clenosan, pieles sensibles. Gel de baño para la higiene de pieles con tendencia a presentar psoriasis, clenosan. Gel de baño para la higiene de pieles con tendencia a presentar eczemas, clenosan. Gel de baño para la higiene de pieles con tendencia a presentar micosis, clenosan. Cuatro geles para la higiene diaria, clenosan. A cada piel, su gel. Realizar una actividad arriesgada es para muchas personas un reto emocionante, pero a veces el reto se convierte en un peligro mortal. Las violentas olas del Pacífico zarandeaban una frágil barca. Una niña era su única ocupante. Un repentino incidente interrumpió un combate de lucha americana. Una espectadora estaba al borde de la asfixia. Una avioneta sobrevolaba el aeródromo. Cualquier intento de aterrizaje podía ser mortal. Un submarinista se quedó sin aire en plena inmersión. Su cuerpo, inerte, se hundió hasta el fondo del mar. Estas personas sabían que el peligro podía cruzarse en sus vidas. Véanlo en Valor y Coraje, el domingo, en La Primera. El hombre debe ser educado en el conocimiento y respeto de los animales. El hombre debe ser educado en el conocimiento y respeto de los animales. El 7 de abril, el Banco Bilbao Vizcaya sortea entre los titulares de un libretón BBV, 10 Mercedes y 50.000 cortafiambres. Y cada día, un millón de pesetas. El libretón BBV. Y no se duerma. Del 13 al 25 de marzo se ingresa 150.000 pesetas en el libretón BBV. Se lleva un magnífico juego de sábanas. Un día en nuestra mente, quedarán grabadas las más bellas imágenes en un abrir y cerrar de ojos. Porque los niños son los mensajeros del mañana, hemos aprendido mucho de ellos. Por ejemplo, que toda imagen espectacular debe quedar grabada fácilmente. Nuevo vídeo Thompson Showview. No hay nada más sencillo de programar. Thompson, grandes en visión. El Paso Doble, suspiros de España, la Giralda, Gerona, Paquito Chocolatero, la Gracia de Dios. La Banda Sinfónica Municipal de Madrid interpreta El Paso Doble, ya a la venta. Una producción RTVE, Música. Descubierto en 1910. Descubierto en 1947. Descubierto en 1989. Descubre en 1995 el maravilloso mundo de la arqueología. Una obra nueva con itinerarios tan amena como rigurosa. El primer fastículo por sólo 100 pesetas o con vídeo por 495. ¡Sí! ¡Sortido Cuetara! ¡Cuánto surtido! ¡Cuánto sabor!